guillermo yacobi presidente de apen dio que a pesar de las proyecciones del fondo monetario internacional nicaragua vive una crisis de desconfianza profunda que le impide atraer inversiones y no se terminará hasta alcanzar un acuerdo político es lo que significa que la economía se recupera en primer lugar recordemos que estamos ahorita nosotros en una crisis de confianza profunda que ha sucedido debido a una crisis que nace por la parte política de no haber un arreglo político difícilmente va a regresar la confianza y difícilmente la economía se va a recuperar de haber un arreglo político de llegar a una aceptación del sistema político va a caminar hacia adelante entonces empezaría la recuperación económica pero nicaragua ha perdido tanto en estos dos años en donde el PIB ha caído considerablemente que nosotros estaríamos entonces en la necesidad como nación de buscar al menos mil millones de dólares para que esa reactivación se dé de caso contrario esas proyecciones simplemente no se van a dar por arte de magia hay que trabajar y para eso hay que recuperar y hay que traer dinero al país entonces si se puede dar siempre y cuando posteriormente se presten las condiciones necesarias en donde no solamente se regrese la confianza a los inversionistas a los turistas a los consumidores nicaragüenses sino también que se consigan los fondos necesarios para reactivar la economía y que las estimaciones iniciales que nosotros tenemos un grupo que hemos estado trabajando en eso es por lo menos mil millones de dólares no es parte de lo que se necesita que venga esa inversión es que las cifras no son lo que ahuyentan las inversiones lo que ahuyentan las inversiones es la falta de un arreglo político que genere confianza para que en nicaragua se atraigan las inversiones entonces es diferente la forma en como se debe de ver la amenaza de sanciones de la ue también puede influir en que no venga inversión la unión europea claramente dijo que las sanciones que están considerando son sanciones individuales pero que no van a afectar al pueblo de nicaragua obviamente cada vez que hay sanciones eso es negativo para el país independientemente que sean para individuos debido a que los inversionistas dicen en nicaragua todavía no hay un arreglo entonces por lo tanto no voy a llegar a invertir yo creo que esas son las cosas que son importantes cuando se van a detener estas sanciones cuando hay un arreglo político para trinchera de la noticia les informó martín paisano sevilla ちょ 26 minutos 25 minutos 2 2 3 7 10 El 22 23 24 25 25 26 Gracias.